España. Así nadie se pone cachondo. La verdad es que he dicho así. Así nadie se pone cachondo. Yo me lo pasé ayer en Fenomenal, en el partido. Pero por la radio, ¿no? Me lo pasé. Claro. Bueno, ayer jugamos con, para el que no viera el partido, Unai Simón de Portero, Azpilicueta, Diego Llorente, Pau Torres, Jordi Alba, Busquets, Coque, Soler, y los tres de arriba fueron Ferran, Dani Olmo y Asensu. No, pero Busquets, Coque no, ¿eh? Ah, no, no, esto fue el, esto es el, perdón, esto fue con los cambios ya, así es como terminó España. Juegó Marco Llorente. Perdón, Llorente Gaby, sí, sí, sí. Y te falta decir, Rubén, que esa selección que tú citas se enfrentó a una selección que llevaba 23 partidos sin conocer la derrota en su estadio, que es un dato, gran dato, que nos aportó Luis Enrique en sala de prensa, porque, 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 porque al final a mí me hace gracia que, que, que vale decir que el Madrid gana cuando no juega bien, pero si España gana sin jugar bien, pues entonces, incluso los madridistas protestan de que ganen sin jugar bien al fútbol. Oye, muy bien este argumento, ¿cómo, cómo se preparan las tertulias? Muy bien este argumento, ¿eh? A ver, espera, el 11 titulares, Unai Simón en la puerta, Azpilicueta, Llorente, Pau, Jordi Alba, Busquets, Gaby, Llorente, Ferran, Sarabia, Morata. Y defiende David Sánchez, y no le falta seguramente razón, que los madridistas cuando España gana pero juega mal, les parece mal, pero que los madridistas cuando el Madrid gana aunque juegue mal, no les parece mal. Te he querido entender. Dicen que la filosofía del Madrid es ganar, ganar y ganar. Bueno, pues vamos a decir la filosofía. Escucha, escucha. Pero para Luis Enrique no le vale. No, no, yo te lo voy a repetir. David, te lo voy a repetir ahora. Para mí lo primero está ganar, no te quepa ninguna duda, porque esto se juega para ganar, no para perder, ni para dar exhibiciones. Porque si tú quieres dar exhibiciones, te vas como los Globen Robert Trotes, te vas a dar por ahí. Cada vez que lo dices, lo dices mejor. No, no. Esto se trata de ganar. Y ganar, y ganar, y ganar. Y una vez que hemos ganado, escucha, y una vez que hemos ganado, podemos hablar de lo que nos parece mejor, peor o regular, ¿no? Digo yo, ¿no? Sí, se puede, se debe. David, una cosa. Yo que soy gran defensor también de la selección y de tu amigo Luis Enrique. Hace poquito. Hombre, a ver, al decir y de tu amigo Luis Enrique ha sonado más defensor de la selección que de Luis Enrique. Desde mucho antes que tu hice Mónica Marchante. Sí, sí, sí. Eso decís todos ahora. Sí, ahora se suben a la luchoneta todos. Sí, sí. Si te digo que el juego de la selección española es más coñazo que el del Madrid. El Madrid es un equipo que te pones a verlo y no sabes lo que va a pasar. Y eso es muy bonito. O sea, sentarte en el televisor. Si eres madridista es muy bonito. No, 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 no. Al revés. Yo no soy madridista, pero es que me lo paso de maravilla porque yo pongo la tele y digo, ostras, digo, ¿qué va a pasar hoy? Va a remontar, va a golear 5-0. Eso de que no eres madridista, eso de que no eres madridista, habrá que demostrarlo. Y con la selección española, pero me estoy haciendo, poco a poco me estoy haciendo, David. ¡Ojo, ojo! Me estáis empujando, más rápido de lo que yo pensaba. ¡Ojo! Mira, David, 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 hay una cosa que lleva razón y ahí sí tengo que reconocer que lleva razón. Yo, por ejemplo, a mí este año el fútbol del Barça me ha enamorado. El del Madrid, ¿no? No me ha enamorado, pero el del Barça sí. Ya está atacado de los huevos. Entonces, claro, un equipo que ha ganado todo, que se ha clasificado en la Champions, en la UEFA, en todas las cosas que ha jugado, me ha enamorado extraordinariamente del fútbol que ha hecho. Pero lo ves que, ¿habláis del Barça para atacar a la selección? ¡Correcto! No, no, no. Ha aparecido. ¿Cómo que no? Tú has sacado el Madrid. No, 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 yo no. Yo he dicho que el madridismo que durante todo el año defiende la teoría de que lo importante es ganar independientemente de cómo se juegue, es el mismo madridismo que monta zapatos, tíos, cada vez que España gana sin jugar bien al fútbol, como ayer. Pero, escucha, yo ayer… Y eso que ayer no estaba Eric García para atifarle. Lo más importante era el resultado. Lo más importante era el resultado. Y sigo diciendo que lo más importante para mí es el resultado. Ya tenemos cinco puntos. Podemos ganar a Portugal y ser las primeras de grupo. Perfecto. Ahora, si vamos a analizar aquí… Oye, a ti te podrás… Me voy a inventar. Fíjate, un futbolista que no está. Parejo. Pues a ti te podrá gustar más parejo y a mí me podrá gustar más canales. Pues podemos debatir aquí. Oye, pues yo creo que a lo mejor canales puede aportar esto. Tú me dices, no, porque parejo… Claro, sobre el resultado, el resultado es poco debatible. Todo el mundo quería que ganara España. Entiendo, ¿no? Claro. ¿Tú crees que todo el madridismo también quiere que gane España, David? No. No, 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 perdona, rectifico. Yo creo que sí, que todo el madridismo quiere que gane España. Sí. Pero si no gana España, también le viene bien para atizarle a Luis Enrique. Es decir, no sienten por la selección el amor que sentían cuando lo entrenaba Luis Aragonés o Vicente del Bosque, simplemente porque lo entrena Luis Enrique, que es declarado últimamente antimadridista, y les cae mal. Y por eso se le atiza como se le atiza a Erick García. Es evidente que hay debate con Erick García porque falla más de lo habitual, correcto. Pero es evidente que se utiliza la figura de Erick García para pegarle una patada en el trasero a Luis Enrique. Pero, escucha, David, ¿tú crees que yo voy a hacer un comentario aquí contigo y voy a hacer un análisis porque me caiga Luis Enrique mal a meterme con Erick García? No, pero que no cae bien Luis Enrique es una obviedad, Poli. Y más entre el madridismo. Pero gana él. Eso es, mira, hoy he leído un artículo de su segundo entrenador. Pero si ha estado exquisito desde que llegó a la selección. Pero, escucha, mira, hoy le he entrevistado, eso que dices del artículo, Poli, es una entrevista en Radio Marca de Varela. Efectivamente, efectivamente. Y ha dicho, y él se ha convivido con él y ha trabajado con él y ha estado con él muchos años juntos los dos. Ahí ha dicho que hay dos Luis Enrique. El interno, el que conoce los jugadores y tal, y el que luego conoce la prensa y conocemos todos los demás. Si yo tengo que juzgar por lo que yo conozco exteriormente, porque es lo único que puedo conocer, porque no estoy en los entrenamientos, ni estoy en el día a día, ni estoy en las concentraciones, pues hay veces que me cae fatal, por supuesto, porque él se hace borde. Él se hace borde. Que me parece muy bien, que es un papel. Perfecto. Pues yo juzgaré el papel cuando voy al cine, veo a un actor que hace un papel y digo, pues me ha gustado o no me ha gustado. Luego puede ser el mejor tío del mundo, que no tengo ninguna duda. Puede ser un cachondo, puede ser simpático, puede ser otra cosa, seguro. Pero como yo no la conozco, ¿qué juzgo? David, ¿qué juzgo? Bueno, yo creo que habría que juzgar. ¿Cómo entrenador? Claro, eso te iba a decir. Yo creo que no habría que juzgar a Luis Enrique Borde o persona. Luis Enrique es seleccionador. Ahí está. ¿Y qué hago yo? Pues mira, yo por ejemplo, a mí hay veces que no entiendo, igual que tú, porque estamos de acuerdo los dos y tú lo acabas de decir, que puede poner a Eric García porque comete muchísimos fallos y nos cuestan los partidos y nos cuestan los goles. Entonces, que él se empecine y lo sigue poniendo, perfecto su criterio, pero yo podré decir también, bajo mi criterio personal, porque siempre será una opinión mía, la realidad la sabrá Luis Enrique, pero mi opinión es la mía. Oye, este es un futbolista que si yo fuera jugador, cuando yo he sido jugador, me gustaría que me marcara porque para mí sería un chollo. Es lento, le cuesta moverse, no va bien por arriba. Bueno, pero ayer no jugó Eric García, ¿eh? Ayer España ganó y no jugó Eric García. Pero escucha, que hablamos entonces de los galleros de Eric García. No, claro, lo que tenéis razón es que al final del resultado, pues es decir, 0-1. O sea, hay que decir, es verdad que es hablar del juego. Entonces, mi pregunta es, por este titular del marca, así nadie se pone cachondo. ¿Te pone cachondo España? ¿A quién le pone cachondo España y a quién no? Pues mira, si lo dice el periódico, que tiene más opinión que nosotros en el sentido que alberga muchos más comentarios, que alberga muchas más opiniones de gente y que está en el día a día de todo esto, pues debe de ser que ha llegado a la conclusión de que esta selección, por lo que sea... Ayer yo conté una anécdota en tiempo de juego y me dio mucha pena, ahora donde estoy aquí, que aquí ya te digo, aquí hay 2.000 socios, ¿vale? 2.000, ¿eh? No 4 ni 200, 2.000. Y cada uno de su padre y madre, y estamos hablando de Sevilla. Sí. Y me dice, oye, ¿vas a ver el truño ese de España? Hostia. Y me duele en el alma, porque es mi selección, es mi país, es mi bandera. Y me dice, pues yo esto ya no lo veo, yo esta selección no la veo. A mí eso me duele. Pero no le ven por el juego o no le ven porque Luis Enrique no le cae bien. Hombre, ya interiormente no he preguntado a todos los que me han dicho. Pero mira, te hablo de 20 o 30 más o menos que fue los que me encontré, hasta que llegué al coche. Sí. Y todos me decían lo mismo. Pues yo no sé por qué lo hacéis esta tarde el partido. Pues yo, Poli, si esa gente que te dijo eso, en lugar de ser un partido de España contra Suiza de la National League, hubiera sido la final de la Champions del Barça, aunque sean del Madrid, lo verían. Yo creo que tiene que ver con que… Seguramente, no lo sé. No nos engancha. La selección engancha en el Mundial y la Eurocopa. Engancha en una gran cita. Todo el mundo ve a la selección, todo el mundo ve a la selección, todo el mundo va a ver a la selección en el Mundial y en una Eurocopa. Ahora, este tipo de torneos y amistosos y ese tipo de cosas, pues no enganchan a la gente. Enganchan menos, es lógico y normal. Pero yo creo que no tiene que ver ni con que uno sea madridista ni con que otro sea barcelonista. Oye, os dejo el volante del canal un minuto, que tengo que bajar a coger una cosa al portal. Así que hay otro. Paquete o qué. Ya es nuestro el canal. Ahora me manejo. Ya es nuestro el canal. Bueno, David, ahora ya podemos hacer lo que nos salga de ahí. O sea, podemos hacer lo que nos apetezca. Vamos a aprovechar y se lo vamos a boicotear. Sí, sí, vamos a boicotear el canal. Ahora todo el mundo, venga. Yo, mira, David, me gustaría saber una opinión de vosotros dos, si no os importa. Venga. Mira, ahí estando en tiempo de juego, Guillo Esquiano, que a mí me parece un comentarista extraordinario, a mí yo le tengo muchísimo respeto y todo lo que dice me parece de un valor incalculable, dijo una cosa, fíjate, dijo un centro del campo que me sorprendió, que era Rodri, Parejo, escucha, y Canales. Ojo, eh. Centro del campo bueno, eh. Pero Rodri, Parejo, Canales. Hombre, para mí Canales debería estar en la selección. Ya lo he dicho. Por la temporada que ha hecho, se lo merece. Para Luis Enrique, no. Y entre Rodri y Busquets. Eso lo hemos visto. O sea, un equipo que ha ganado la Copa, un equipo que ha estado luchando por la Champions, un equipo que ha hecho la campaña que ha hecho el Betis este año, que ha sido estratosférica y extraordinaria. Y ese futbolista que no ha dejado de jugar ni un partido, que encima ha metido 8 o 10 goles, ¿no está para la selección? No hay ningún jugador del Betis, ¿no? No. Pues mira. No, pero… Juanmi, escucha. Juanmi, 17 o 18 goles. Juanmi. Al Moreno. Jorge Iglesias. El lateral izquierdo lo tenemos bien cubierto. Pero bueno. Pero es que al final, yo estoy con vosotros. Yo, por ejemplo, a Nacho lo hubiese llevado. Yo creo que el final de temporada de Nacho es para que lo llamen. Pero también entiendo perfectamente que para el fútbol que tiene en su cabeza Luis Enrique para su selección, no le encaja a Nacho. ¿Y cuál es? Erick García. El perfil de defensa central que quiere Luis Enrique para su selección es la del tipo que sale con el balón jugado y que tiene buen trato de balón. Y Nacho tiene muchas cosas, pero no tiene esa virtud. Yo estoy convencido que… Nacho tiene una cosa buena. Mira, Nacho tiene una cosa buena. Yo estoy convencido que Luis Enrique sabe que Nacho acabó muy bien la temporada. Pero para el fútbol que tiene en su cabeza Luis Enrique, no le encaja el perfil de Nacho. Pero fíjate, Nacho. Nacho, como tú dices, yo creo que ha hecho una temporada más. Tampoco vamos a ponerla como excepcional. Ha ganado solamente la Liga. El final ha estado muy bien. No, no. Has ganado la Liga y la Champions. Total, dos cosas que no valen parar. Pero bueno. Al margen de eso, escúchame. Hombre, Courtois y Benzema han tenido más incidencia que Nacho. Para mí, ¿eh? No, no. Pero Nacho, Nacho, en los partidos que tú sabes que el Madrid hizo las remontadas, era el titular, ¿eh? Nacho. Y en la Liga igual, ¿eh? Pero es suplente el Madrid. Es suplente el Madrid. Sí, sí. Pero es que Enri García es suplente en el Barça. Sí, ya, ya. Sí, a veces. Sí, pero a veces no la mayoría. Si está Piqué y Araujo… Sí. Si está Piqué y Araujo… Los centrales titulares del Barça son Piqué y Araujo, ¿no? En el mejor de… Sí. Pero Araujo a día de hoy no se le puede convocar. No se le puede convocar. Pero ya, claro, evidentemente. ¿Te imaginas? Pero es que, mira, por ejemplo, Albiol a mí me parece que te da mucho más y más con Pau Torres, que ha hecho una campaña extraordinaria, llegando hasta donde ha llegado la Champions, hasta las semifinales y todo, que poner a Enri García. Ahora, escuchando vuestra discusión, David tiene razón en una cosa, que al final esto termina siendo siempre un Madrid-Barça, un Madrid-Atleti. Siempre. O sea, la selección al final termina embarrada por el fútbol de clubes. Os recuerdo, Rubén, que Enri García tiene 21 años, ¿eh? Que es que con 21 años Puyol no había debutado en la selección. Pero, Rubén… Es decir, la paciencia que se le pide a los jóvenes, vale, para todos los jóvenes, menos para Erick García, que habrá gente que pensé que tiene 35 años. Tiene que fallar, tiene 21 años. O sea, es evidente… A mí lo que me molesta es que el otro día, no en el partido de ayer, en el otro, cantaron la traviata en defensa. O sea, cierto, Erick García tiene un error grosero en el segundo tanto, tan grosero como el de Carvajal en el primero. Y hay un error que no sé si se silencia, pero el otro se amplifica, se magnifica, que es el de Erick García. Ayer, si Diego Llorente juega en el Barça, ayer lo crujen. Lo que pasa es que juegan en el Leeds, perfil bajo, nadie habla de él… Pero mira, David… Nadie discute lo de Diego Llorente. Mira, David, ayer era la primera jugada que ellos nos meten un balón en el largo, que estaba Llorente, como tú dices, yo lo comenté, dije, mira, otra vez nos han cogido la espalda, otra vez nos han cogido que estábamos despistados, otra vez el jugador de Suiza coge el balón y nos crea una ocasión que casi hace penalti, casi hace gol. Pero es que una cosa no tiene nada que ver. A mí me da igual que sea Erick García, del Barça, del Villarreal o de Albacete. Yo te estoy hablando aquí de dos futbolistas o tres del Betis, te estoy hablando del Villarreal, te estoy hablando de futbolistas que están en la liga, que no juegan en el Barça ni juegan en el Madrid, pero me parece, te he hablado de Albiol, a mí Albiol a día de hoy me da muchas más garantías que Erick García, a mí, personalmente. Pero de todas maneras tiene razón Rubén, que es verdad que muchas veces el debate de la selección está muy extrapolado a lo que pasa en los clubes. Ahora los del Madrid, nada, porque lleva Erick García, porque no sé qué, no sé cuánto tal. Y si el próximo seleccionador fuera Michel, pues diríamos que lleva madridistas, que lleva tal, es que siempre va a pasar lo mismo. Siempre, siempre va a pasar lo mismo. No te rías, Pueblo, que es así. Es que siempre va a pasar lo mismo. Pero yo no miro con esos ojos la selección, ¿eh? Sí, pero tú sabes que muchos madridistas están a la que salta con Luis Enrique por eso. No, ¿por qué lleva Erick García? No sé qué. Bueno, pues lleva Erick García seguramente, porque él confiará más en el juego que le pueda dar Erick García que el que le pueda dar, Nacho. Bueno, acordaros del debate, el debate de la selección, foto de si los madridistas iban con Kilian y Karim en la Eurocopa o con la España de Luis Enrique. Este debate se ha hecho. Sí, 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 sí. Este debate se ha hecho. Eso es mucho de boquilla, porque luego, acuérdate, cuando marcó Mbappé el gol este en el Francia-España, en la final de la Liga... No, 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 y el gol en fuera de juego, y ahí ya todo el mundo era de España, ¿no? Y cuando llegue el Mundial, todo el mundo va a ser de España. Pero es verdad que ahora, pues el debate, como somos un país de clubes... Somos un país de clubes. Ayer, si me permites, ayer en la retransmisión, Manolo Taguera, que preguntó varias veces que si íbamos a ser campeones o no íbamos a ser campeones y tal. Todas las horas internacionales dijeron que no, evidentemente. Y yo di una explicación, David, que yo creo que vas a estar de acuerdo conmigo. A ver, España para mí es que es campeona del mundo. Y te digo el porqué, porque lo dije ayer y lo vuelvo a repetir. Tiene unos jugadores extraordinarios, incluido Erick García. Te lo voy a incluir con nombre y apellido, no los demás, pero Erick García sí. Creo que tenemos unas condiciones, en todos ellos, de las mejores de Europa y del mundo. Solamente para mí nos faltan varias cosas, que yo creo que de aquí a que llegue el Mundial se pueden corregir. Pero a día de hoy, a día de hoy, lo que viste tú ayer, igual que yo, has visto en estos dos partidos, que esta selección tiene muchos problemas, tanto en ataque como en defensa. ¿Estaremos de acuerdo? Sí. Vamos, para mí sí. Mira, mira, que creo que por ese mismo motivo España no va a ganar el próximo Mundial de Qatar, porque yo sé de los que piensa que esta selección española de fútbol no está ni tiene talento suficiente ni calidad para ganar un Mundial o una Eurocopa. Por eso pongo tan en valor el trabajo de Luis Enrique, porque a mí España no me parece ni la primera, ni la segunda, ni la tercera, ni la cuarta mejor selección del mundo. Pues me acabas de dejar en pañales, tiritando, tío. De verdad. Es que yo soy realista. Yo creo que hay mejores defensas en el mundo de los que tiene España. Oye, una cosa. ¿Nos da para ganar el Mundial o no? Sí. Yo sigo pensando, al contrario de David, y yo te voy a decir, David, una serie de cosas. A ver, mira. Posiblemente a lo mejor no tenemos los mejores. Te escuchamos, una serie de cosas. No, no, no. Escucha, yo creo que como tú dices, a lo mejor a los mejores a los mejores no lo tenemos. Pero yo creo que ahora mismo, donde están jugando nuestros futbolistas, en los mejores clubs del mundo, yo te voy a decir una cosa, con la calidad que tienen, con lo que les queda todavía para llegar. Yo creo que si Luis Enrique, ya te voy a poner el nombre y apellidos. Luis Enrique mejora dos o tres cositas que tiene que mejorar. A ver si se da cuenta o no lo quiere ver, o lo ve y no quiere mejorarlas. Yo creo que esta selección es candidata a ganar el Mundial porque tenemos muchos recursos individuales, colectivos, para poder ganar el Mundial. Yo no he visto ninguna selección superior a España. Dime una. Yo te digo una cosa, Poli. A ver, es un Mundial y evidentemente está Argentina, está Brasil, está Francia. Pero yo también confío, de verdad, en que esta selección pueda llegar a mínimos semifinales. A repetir lo que repetimos en la última Eurocopa. Y yo creo que cuantos más palos le peguen a la selección y cuanto menos favoritas seamos, más vamos a estar ahí. Al final, las que todo el mundo cuenta que van a llegar y que van a ganar, esas al final, muchas no llegan, muchas se caen. Y este Mundial es diferente porque este Mundial se juega a la mitad de la temporada. David, te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos debates hemos oído hablar? ¿Cuántos Mundiales tiene Messi? Ninguno. Ah, vale, vale, perdón. Es que no lo tenía claro yo ahora. El mejor del mundo durante no sé cuántos años. Pero Mundiales no tiene ninguno. Pero que una cosa que es jodido, ¿eh? Y Cristiano tampoco. Es que es muy difícil ganar. No, no, por eso te digo. No, no, si es que eso quería yo que tú me lo dijeras tuyo. Por eso te he puesto Messi. Ahora tú me dices Cristiano. Y estamos hablando de los mejores del mundo. Pero una cosa, es que un Mundial es cada cuatro. O sea, claro, pero ¿por qué España no puede ganar la Champions? Porque la Champions es todos los años. Porque España, el único Mundial que ha ganado, lo ganó con la mejor generación de la historia del fútbol en este país. Coincidieron en años, yo creo que los 12 o los 13 mejores jugadores del mundo en cada posición. Y por eso ganaron y sufriendo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Totalmente de acuerdo contigo. Y tú lo has dicho. Y eso lleva a un paso más. Cuando no tienes jugadores, ni tienes equipo, ni tienes selección. Pero tenemos seleccionador. Bueno, es que yo creo… Hoy casi tiene la mesa. Yo creo que… Yo no exagero. Yo creo que España no puede tener un mejor seleccionador que Luis Enrique para esta fase de transición. Porque para mí lo que ha hecho Luis Enrique es una transición amable. Amable con los jugadores, no con la prensa que no se lo merece. Digo, una transición amable. Para mí no hay mejor entrenador que Luis Enrique para esta época del fútbol español. Es decir, ha cambiado a esta selección como un calcetín. Y no creo que sea favorita, pero sí que ha conseguido que sea competitiva. Ponla, ponla, ponlo Rubén. Noticia importante. Gaby, reunión para la renovación. Una de las perlas del FC Barcelona. Jugador de la selección española. Más quisiera tenerlo en el Madrid. Te has atado el arma de marca a ti también. No. Víctor Navarro. Víctor Navarro. No, ¿sabes qué pasa? Ah, Víctor. Amigo, David. Amigo, David. Víctor Navarro… Es un fenómeno. Es amigo mío. Ha puesto la noticia en el chat de COPE a las 11 y 26 de la tarde. Cadena COPE. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. Y yo. No, perdona. Y yo a las 11 y 26. Y la alerta de marca acaba de sonar hace un minuto. Es decir, Víctor Navarro ha puesto la noticia antes. Lo que pasa es que yo he sido precavido. Que todos somos hermanos. No sé si se puede contar. Claro, claro. Pero ya que ha salido la alerta… Muy feo. Has esperado. En el grupo a las 11 y 26. Aquí lo tenéis. 11 y 26. Que yo no miento. 11 y 26. ¿Y cuál es la noticia? Acaba sin acuerdo la reunión. Entre De La Peña, Iván De La Peña, que es el representante de Gaby, y el Barça por la renovación de Gaby. No. Pero con buena sintonía para volver a verse y avanzar. Sigue en pie la firma de Roberto a la una. De Sergio y Roberto a la una. Ya se está publicando. Ya lo está publicando toda la prensa, ¿eh? Aquí lo vemos en el Deportivo también. David, David. Yo no puedo entender que el Barça, a día de hoy, a este futbolista no lo tenga renovado. Yo a mí no me entra en la cabeza. A Gaby. Bajo ningún concepto. A mí también. Yo tampoco lo entiendo. Yo creo que llegará a un acuerdo y entiendo perfectamente la postura de Van de La Peña, que quiere que a Gaby se le valore por lo menos como un jugo y como un jugador. Yo creo que es fácil de entender que el Barça está como está. O sea, que no puede ganar el dinero. Sí, pero quiere fichar a Lewandowski. Quiere fichar a… Perdona, perdona, yo anoche cuando escuché a Elena hablar de Leiao, que cuesta 100 kilos el jugador del Milán, de Bernardo Silva, de Neves, o sea, yo decía Lewandowski, pero de verdad nos hemos vuelto locos, o sea, que me parece muy bien que la porta venda optimismo. Lo mismo que decíais con Ferran Torres, que era imposible. Mira, David, David, una cosa, mira, yo creo que Lewandowski… Joder, Felipe del Campo. Yo creo que Lewandowski… Si se casa, si está preparando la boda. Felipe del Campo se casa, le cojo a Felipe. Elena, ¿no? Cógele, 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 ponle el micrófono. Felipe, cógele, ¿eh? Ponle el altavoz. Estamos aquí en directo en el Twitter de Rubén Martín. Espérate, que están escuchando, un segundo. Venga, pon ahí el altavoz. A ver, ¿escucháis a Felipe? ¡Don Felipe! ¡Hola, Rubén! ¡Ese aplauso para ese valiente que se casa! ¡Sí, señor! ¡Se casa! ¡A la una de la tarde en Sevilla! ¡Ole! ¡Con la fresca! ¡A la una de la tarde en Sevilla y con 40 grados! ¡Con la fresquita ahí! Dile que entrevistaba a su jefe en la radio esta mañana. Estoy escuchando toda la audiencia del Twitter, Rubén. Ahora mismo somos un millón trescientos cincuenta mil. O sea, más audiencia casi que en gol, ¿eh? Cuádrate que ha entrevistado David Sánchez a Rouros, eh. Cuidado, ¿eh? Ah, bueno, tú no escuchas a él ni falta que hace. A ver, que dice este David Sánchez que nada, que lo de los resúmenes, que media pro, que muy bien, que va todo pa'lante. Que se los ha quedado cuatro. Ah, creo que Rubén también hace cosas con esto, ¿no? Sí. Él sigue con los resúmenes en el lunes, los ha comprado para las próximas diez temporadas. No, es mentira, ahora tengo que negociar. Sabiendo que se los queda media pro, ya sabemos a quién hay que negociar otra vez. Ah, no, no, espérate, espérate, que ahora tienes que negociar con media pro. Claro. David, muévemelo tú que te llevas bien con Rouros. Tienes que sentar conmigo. Ahora se tiene que sentar con, ah, no, es Felipe el que va a distribuir el tema de los resúmenes. Pues me tengo que sentar con Felipe, entonces. Bueno, pues fantástica esta conexión, ¿eh? Más mañana en la boda. Luego, luego, es broma, que luego sales por ahí. No, no, yo simplemente lo damos en gol. Oye, lo de Rubén es de... Sí. Ándale, si me está escuchando. Sí. Es súper valiente, tío. De verdad. Sí. Yo los admiro, los de... Sí. Sí. Y me parece súper valiente. Sí. Por cierto, que Rubén... Sí. Él no entiende lo que le digo, que lo que le va a entender. Es un lenguaje que entendemos los que estamos en esa situación. Sí. Creo que es también del club para Garnini Mix. Sí. Que no cometa el error que voy a cometer ya mañana, ¿vale? Sí. Pero dice que dónde se casa. ¿En Sevilla? ¿En qué parte? Para ir a la boda. ¿Dónde te casas? Bueno, tengo ya aquí la invitación, espérate. Decimos dónde te casas, para que vaya mañana la gente. Claro, no, no. Si ya tengo... Ya tenemos... Ya hemos listo de invitados, Rubén. Te puedo decir... Hombre, dale, dale. Venga, no, hombre, a ver quién va. Pero pomposos, con glamour. Claro. Por ejemplo. Manolo Lama. Y de Pablo y Cristóbal Soria. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Ojo! Cristóbal Soria va a la boda de Felipe del Campo. Cristóbal Soria. Vamos. Bueno, el mundo de la canción. María Toledo y Javier Lavandón. María Toledo y Javier Lavandón, los del himno de Sevilla. Habrá himno del arrebato allí. Vale. Susana Guas. ¡Vamos! Susana Guas. La gran Susana Guas. ¿Va con el marido o lo deja aquí en Madrid? Va con el marido. Vaya por Dios. Fautos, que ya escuchamos a Felipe. Álvaro de la Lama. Real Madrid Televisión. Es que lo traduce, Fautos. Andrés Palo. Es que habla en chino. Yo tengo que ir traduciendo. ¡Palo! Venga. Correcto. Antoñito. Antoñito. Ruiz. 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 Correcto. Ángel Cuellar. Cuellar. Oye, ¿a Poli no la has invitado? Qué feo. ¿Uno que jugó en el Betis y española? Eh, pues no porque... Dile que estoy aquí y no vaya así que hable mal. Ah, mira, que le caes muy bien Poli, pero que te conoce poco. Dile que no se preocupe, que yo mañana voy a la boda de todas las formas. Que mañana va a la boda igualmente, aunque no le hayas invitado. No, no, dile a Poli, dile a Poli, que esta noche a las nueve, él lo conoce perfectamente. En el bar de la Dobo, en el Blanco Cerrillo, se toma una cerveza conmigo y nos damos un abrazo muy fuerte. En el bar de la Dobo esta noche, pues allí nos vemos. Hombre, escucha, escucha, es que estos no saben cómo se pica aquí, cómo se come aquí. No tienen ni idea. Díselo, díselo. Que no saben cómo se pica aquí. Bueno, pues le he dicho una guarrada ahora, no lo voy a repetir. No, no, no. Seguimos, Seguimos, Felipe. Se come un adobito que no te pueden imaginar cómo está. Es un espectáculo. Gonzalo Miró, ojo. Joder, hombre, ya era hora de que fuera a algún lado Gonzalo, coño. Gonzalo Miró, que no... Oye, ¿quién es Gonzalo Miró? Porque es que yo no lo veo en ningún sitio. No aparece en ningún sitio. Gonzalo Miró y Poli Rincón tuvieron la anécdota más desternillante que se hace en televisión en los últimos días. Ojo. Antes pasaré el vídeo y se lo pasaré a Rubén Martín, que seguro que se lo pondrá a toda su... Pero ahora mismo, que lo mande por WhatsApp. Y sucedió en la sexta hace apenas un abril. Ojo. Con Nuria Roca, con Nuria Roca. Con Nuria Roca, ¿no? No, 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 no. No, no, no. ¿No? ¿A quién quieres? ¿Con qué le digas? ¿A quién quieres más? ¿A tu padre o a tu madre? No, pero eso fue en el programa de Nuria Roca. Sí, me va a entender perfectamente. Pero eso fue en el programa de Nuria Roca, dice Poli. En el programa de Nuria Roca, efectivamente. Efectivamente. Claro. Pues, bueno, ¿y ya quién más? Ya no va a mandar más importante. Escucha, eso fue genial. Y estuvo... ¿Roberto Gómez va? ¿Roberto Gómez va? No puede ser. Creo que sí. ¿Va Roberto? ¿Con Ángel Torres? Se dejará caer Juan Ignacio Gallardo un ratito porque tiene marcas por weekend. Director de marca, Juan Ignacio Gallardo. Oye, pues va gente con mucho glamour, ¿eh? Oye, Felipe, eres un poco pelota, tío. Sí. Oye, Ferreras. Va Ferreras. Juan Ignacio Gallardo es amigo mío. O Roures. Va Roures. Ah, dice David si va Roures. O Ferreras. No, no, no. No, no va. Joder, va al programa de David Sánchez y no va a tu boda. Pállatela. No, porque está liado con los derechos. Con los derechos. Está liado con los derechos. Vale, venga, seguimos. Por ejemplo, el que está ahora director de deportes de Mocentos, Oscar Campillo. Campillo. Ah, claro, sí, de relevo, ¿no? Oye, el gran animador del mercado periodístico, ¿eh? Correcto, que fue director de marca. Sí. A ver, he dicho Susana. Ah, por ejemplo, por ejemplo, Santi Burgoa, presentador. Que hace poco estuvo, ahora vamos a meter un poco de contigo. Fue novio de Alba Carrillo. Ah, novio de Alba Carrillo. Bueno, a nosotros es que nos pasamos a Cope Deluxe ahora ya. Bueno, bueno, bueno. Ya estamos hilando muy fino, ¿eh? Sí, sí. Bueno, recordemos a toda la gente que se incorpora ahora que estamos hablando con Felipe del Campo, compañero de gol, que se casa mañana a la una de la tarde con 40 grados en Sevilla. Me voy a cagar en todo. En todo. Me voy a cagar. En todo. Separación de bienes, ¿separación de bienes o no? Hombre, ya tiene experiencia. Bueno. Pues nada, Felipe, ha sido una conexión muy fructífera. Gracias por llamar. Y si alguien quiere ir a la boda, pues ya sabe que lleven un sobre y hacemos lo que hacíamos en las bodas antes, que si no nos gusta la comida, quitamos del sobre 50 pavos y te damos la mitad solo. ¡Qué puta rata! ¡Qué puta rata! Eso se hacía en mi pueblo, ¿eh? Ibas con 100 pavos y si la comida no te gustaba, Poli, cogía 50 euros y le daba a los... No, no, perdona. Yo he visto hacer lo peor. Yo he visto llevar el sobre, poner todo firmado, cerradito y decirle, toma, y darle un abrazo al nuevo y todo está, y el sobre vacío. Ah, bueno. Que la admira mucho a Rubén Martín y que a Poli un abrazo, que le encantaría conocerte y a... Dile que encantado, que encantado. Dale un abrazo a nuestra parte. Sí, sí, David Sáchez está aquí también trincando. Sí, sí, sí. Está invitado Pablo Parra. Pablo Parra. David Fler. Todo el equipo de marcadores europeos, ¿no? Sí que ha querido estar en marcadores europeos. Como él no ha estado, pues se ha quedado fuera de la convocación. Muy bien. Pues nada. Bueno, nos quiero un montón, ¿eh? Vale, pues nada. Que nos vemos esta noche en el adobo. Un beso muy fuerte a todos. Hasta luego, adiós. Venga, un beso, Felipe. Ahí está la conexión en directo de Isaac Foto. Te ha llamado para algo que al final no sabemos para qué era, porque le vas a tragar No, hombre, seguramente me ha llamado algo para que no se pueda contar ahora. Claro, correcto. Exactamente. Totalmente. Seguramente. Además, mañana se va a casar con la fresquita, 40 grados que va a hacer, 43 aquí, perfecto. No, oye, en serio. Es que mira la temperatura. Mañana a la una y da 42 grados. Claro. Que sí, que sí. No, no. Si ya estamos hoy. Estamos en alguna carpa o estemos en una... Escucha, aquí que tienen termómetro y todo eso, porque como está lo del campo de gol y está todas las cosas, pues si llueve, no llueve. Si tiene un ordenador que te lo voy a decir, estaba marcando ya hace un ratito 41 grados. O sea que... ¿Cómo está Sevilla, eh? Está divina, divina. No te lo puedo imaginar. A mí es que me gusta la gran mucha temperatura. Y luego al final es que la gente se sigue... Y luego al final, Poli, es que la gente se sigue casando. Pensábamos que la gente ya no se casaba, pero la gente es que se sigue casando. No, no. Se sigue casando repitiendo. Porque claro, o sea, si tú vas un día por un barranco y te pegas una hostia, no te pones en la fila otra vez. Pero hay gente que se pone, tío. Es que es increíble. A mí no me digas eso, eh. A mí no me digas eso. Tú no. Tú te tiraste una vez y todavía sigues ahí en el barranco. Muy bien. 41. 41, Rubén. 41 años casado. Y te lo dije el otro día y te vuelvo a repetir. Si mi mujer no estuviera, no merecería la pena vivir un día más. ¡No! Está muy bonito, está muy bonito. Menos mal que todavía existe gente como Poli Rincón. Es increíble. Porque si no, ahí se iría, pero a la mierda. Es verdad. Menos mal que todavía queda gente con algo de... Fouto, Fouto, hazme caso. Hazme caso. Te lo digo de verdad. 41 años casado. 41. No, no, peor. 41 años contigo. O sea, aguantándote. Exactamente. Ahí. Eso sí, eso sí que es verdad. Ahí, eso yo no me lo creo todavía. A mí me admira cuando yo miro a mi mujer, ahora cuando me vaya a recogerla, porque mira, te voy a contar una cosa. Yo llevo todos los días a mi mujer a su trabajo y la recojo de su trabajo todos los días del año. Porque es de las cosas que más me gustan. Pero estos maridos no existen. El poder ir con ella charlando, la dejo en su despacho, la recojo, la pregunto, me lo cuentan, nos vamos a comer, nos venimos a casa. Oye, me estoy emocionando, eh, tío. En serio. Es lo más bonito del mundo. Oye, estoy... Es que no hay cosa más bonita. Te lo digo sinceramente. Para mí en mi vida. Es que es mi vida. Poli, me estoy emocionando, eh. Oye, Fouto. Yo no sé si tú te emocionarás, pero yo sí. En serio, mira, mira, mira. Yo soy de la crema fácil. Yo entiendo que es muy difícil, o en los tiempos que corren es muy difícil encontrar matrimonios y tal. Y sobre todo, es que, te lo digo en serio, yo estoy en mi casa y miro a mi lado y no veo a mi mujer y digo, coño, ¿dónde está? Yo me tomo en el sofá. Digo, ¡de puta madre, tú! ¡Vamos! ¡Vamos! Hombre, también te voy a decir una cosa. David, también te voy a decir una cosa. Mi mujer es que me da el mando. Ponte lo que quieras. Claro, claro. Yo soy de los que cuando tienen que salir de casa, les acompaño a la puerta, ¿sabes? Como diciendo, para asegurarme, ¿sabes de qué se van? Es lo típico de, venga, oye, y pongo el pestillo. No sé por qué, pero que pones el pestillo. Vamos, por favor. Ha estado genial, David. Escucha, yo cuando me... Nos pasa ahí cuando se va que dices, ah, sí, vale, venga. Adiós. Aguantando la puerta, diciendo, venga, vamos. Venga, vamos. Te lo juro que, mira, a día de hoy, después de 41 años, para mí es un misterio cómo me puedo aguantar. No lo entiendo. A mí, a mí mi chica, ahora ya me lo reconoce y nos reímos, pero cuando fuimos a Nueva York hace años, cuando estaba embarazada de mi primer hijo. Sí. Y íbamos andando por la quinta avenida ahí y paramos en Tiffany's. Sí. Pero yo paraba por el tema de las películas, ¿sabes? Que le dije, hostia, mira, qué curioso, tal. Y digo, aquí Tiffany's, tal. Y ya yo... Después, con el tiempo, cuando me lo dijo, ya vi que me había una cara especial, ¿sabes? Y yo, oye, pues aquí te acuerdas de la peli y tal, no sé qué, sí, porque tal, está así. Y le digo, venga, vamos. Vámonos, le voy a saltar más a un café. Y al cabo el tema me dijo, hostia, siempre pensé que me ibas a pedir matrimonio en Tiffany's de Nueva York. Digo, ¿qué dices? Digo, pero estás loca, digo, que no soy tan friki yo. Sí, 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 sí. Pero sí, a mí me lo recuerda siempre, hostia, aquello de... Pues mira, escucha, te voy a contar una cosa que ya la he contado varias veces, pero te voy a decir una cosa para que tú veas... Ya para que le den más vueltas a qué modo podemos estar mi mujer y yo a día de hoy todavía juntos, escucha. Yo conocí a mi mujer a las siete y media de la tarde. Yo jugaba en el Madrid y me llamó para hacerme una entrevista. Yo no la conocía. Digo, bueno, tú cómo eres. Dice, no, yo voy con un radiocasete de esos que llevaban allí grandes. A esto no lo sabía yo, boli. Digo, a las siete y media de la tarde que había al lado del Bernabéu. Espera, presenta a tu mujer, ¿cómo se llama a tu mujer? A la noche la pedí que si nos casábamos. Me dijo que sí hasta hoy. Pero escúchame, presenta a tu mujer, ¿cómo se llama a tu mujer? Sí, sí, el mismo día. Claro. La misma noche de la entrevista. La tarde nos fuimos a cenar a las nueve y media y a las doce de la noche la dije, te voy a hacer una pregunta, pero te la voy a hacer en serio. Quiero que me respondas en serio. Ojo. Digo, ¿te quieres casar conmigo? Me dijo, sí. Digo, te estoy hablando en serio. Dice, yo te he contestado en serio. Hostia. Hasta hoy. Pero a las siete y media te puso el micrófono y a las doce y media se lo puso. No, no, llevaba un radiocasete, todavía era un radiocasete, no había micrófono. Pero escúchame, presenta a tu mujer, ¿cómo se llama a tu mujer? Beatriz. Beatriz, te mandamos un beso desde aquí y le vamos a mandar un lote de cremas de estos que tenemos hoy aquí. Nosotros tenemos Nivea Men porque nosotros somos, es para lo nuestro. Yo utilizo Nivea. Yo tengo la piel un poco seca, ¿eh? Pues os van a mandar a todos un pack de productos de Nivea Men, la gente de Nivea Men, y a Beatriz le vamos a mandar un pack de productos para ellas también. ¿Quién tiene una alarma por ahí de fondo, a ver? ¿O un pajarito, a ver? No, yo no. Soy yo, soy yo, que estamos creo que en simulacro de incendios aquí en el edificio. Por eso he apagado la luz porque soy más perro que Rintintín a ver si cuela, ¿sabes? Es que me dijo ayer David Sánchez, oye, igual a las doce y cuarto, doce y media, me veis bajando en directo por Radiomarca porque tenemos simulacro de incendios. Y escucha, David, a mí me queda un cuarto de hora porque ya tengo los fumigadores por ahí, que te lo he contado. Y en el simulacro tenéis que salir todos, ¿no, David? O sea, tú tendrás que salir ahora a la calle. Sí, bueno, todos menos, por ejemplo, pues el programa en cuestión que esté en directo no se va a levantar, pero el resto de la gente sí, aunque te digo una cosa, hay muy poca gente en el edificio. Entre que es viernes, que ya es veranito, que está el marcas por weekend, que la mitad o tres cuartos de la plantilla está en Málaga, tampoco queda mucha gente. Vamos, he apagado la luz. Por si acaso, ¿no? A ver si cuela y no te ven. Claro, porque pasan todos por delante donde estoy, pasa todo Dios. Hostia. Con lo cual, apago la luz, perfil bajo, ¿sabes? Como decía, perdiola, perfil bajo, a ver si… Oye, escucha, que estabais hablando de que una de las cosas más duras del fútbol, y tenéis todas las razones, lesiones. Un tío que ha estado lesionado y que seguramente su carrera ha estado condicionada por las últimas lesiones es este hombre, Hazard. ¿Creéis que le queda una última opción, como él cree, o esto es irrecuperable ya? Ahora que se habla del barco de Hazard aquí en Málaga. Yo espero y deseo que le quede una opción. Yo espero y deseo, lo deseo muchísimo, porque es un futbolista extraordinario. Ha tenido muy mala suerte en el Madrid, desde que llegó a su sueño, a cumplir su sueño y a jugar en el Madrid, fíjate, habiendo sido campeón de Europa otra vez. Pero el no jugar y por este tipo de cosas, os lo digo de verdad, no te puedes imaginar cuando llegas a tu casa. Es que no te lo pueden imaginar. Y tú piensas muchas veces que ya no vale, que ya no sirve, que ya no vas a poder. Tú no sabes la frustración tan grande personalmente que te entra. Es lo más duro, iba a decir de la vida, ¿no? De la vida no, porque hay cosas más duras. Pero de lo que es una carrera profesional del deporte es terrible, terrible. Yo pensaba, Rubén, que si venía Mbappé, el Madrid iba a intentar colocar a Hazard. Lo ha intentado. Pero ahora mismo, evidentemente sin Mbappé, además contó ayer Paco en el partidazo que ahora mismo el Madrid no baraja ningún nombre de la delantera, no piensa reforzarse arriba. De momento, Hazard es un nombre que el Madrid tiene que recuperar sí o sí. O sea, este jugador tiene que ser importante a partir de la próxima temporada sí o sí. O sea, yo creo que ya el madridismo, el Madrid no le perdonaría otra temporada prácticamente en blanco. Insisto, o sea, Hazard la próxima temporada tiene que ser un jugador importante en este Real Madrid. Es que no le queda otra. O sea, no le queda otra que hacer un buen verano, recuperarse bien, estar bien físicamente, porque yo creo que es un jugador que depende mucho del físico que tenga y yo creo que es un jugador que tiene que ser importante para el Madrid. Insisto, si hubiera venido Mbappé, estoy seguro que el Madrid lo hubiera intentado colocar. Ahora que no ha venido Mbappé y que el Madrid no encuentra ningún jugador arriba que le llene, que le ilusione, pues evidentemente es un jugador que tiene que recuperar. Es que a lo mejor se lo ha llevado al City. A lo mejor se lo ha llevado. A Haaland. A Haaland. Yo por el futbolista que hubiera hecho, el dispendio que hubiera hecho falta es por Haaland. Me parece que es un futbolista totalmente diferencial. Es un futbolista, bueno, ya lo viene demostrando hace dos, tres años, no de ahora. Y que en un equipo como el City, pues va a ser terrorífico. Terrible, terrible. Yo creo que lo ha hecho muy bien en este caso el City. ¿Es el gran favorito a ganar la Champions la próxima temporada? ¿El City con Haaland? ¿Es el gran favorito a ganar la Champions? ¿El City con Haaland? El favorito es el Madrid. El gran favorito siempre será el Madrid. No hay otro. Y luego a partir de ahí podemos hablar de los demás. Pero el favorito es el favorito. El que la gana siempre. Vamos, no por otra cosa. El actual campeón es el Madrid y el Madrid favorito siempre. Y a partir de ahí el City. Yo creo que con Haaland ha dado un paso extraordinario. Guardiola lo sabía. Guardiola sabía que este futbolista, yo creo que si no es el Madrid le puede dar la Champions perfectamente. Están hablando aquí de la gente ya del acuerdo del PSG con Zidane. Anoche hablamos con Sergio, un paparazzi que tenemos en el disco. Perfecto, cinco minutos, cinco minutos. Y me llamó. Es que los tengo ahí en la puerta. Tú cuando te tengas que ir nos lo dices y dices adiós, que esto es Twitch. Hasta luego, chavales. Te he dicho que empezaba a la época que han fumigado. Por eso. Y ahora están aquí ya los pobres mirándome. Nada, nada. Cinco minutos, cinco minutos me voy. Venga. Perfecto. Nos llamó ayer, como digo, Sergio, nos dieron un chivatazo desde Ibiza. Zidane estaba allí con su familia. Sí. Y nos dijeron que ayer se fue a París a reunirse con el Paris Saint Germain. Posiblemente la semana que viene tenga que ir a Qatar para firmar, pero luego ya por la noche en Radio Monte Carlo anunciaron que había acuerdo entre Zidane y el Paris Saint Germain. Así que todo parece indicar que va a ser el entrenador del PSG. Vale, ¿estáis de acuerdo con esto? A mí me alegra mucho. ¿Es una apuñalada el Real Madrid? Me parece muy bien. ¿Cómo pone aquí? ¿Es una apuñalada el Real Madrid irse con su...? ¿Pero por qué va a ser una apuñalada? Mira, ¿por qué va a ser una apuñalada ese nombre? ¿Pero por qué? ¿Por qué es una apuñalada el Madrid? ¿Por qué? Por si fuera... Si es ahora mismo el equipo que se ha quedado con Mbappé, el que le ha tocado a Chouameni... No, pero Zidane está en el mercado, Rubén. O sea, al final Zidane está en el mercado, Zidane es su país... Para mí, apuñalada el Real Madrid. ¿Pero por qué? ¿Pero no entiendo por qué? ¿Por qué apuñalada el Real Madrid? Bueno, porque el enemigo ahora en Europa del Real Madrid, el oficial ya después de los Mbappé, es el Paris Saint-Germain. Y porque tengo la sensación de que la decisión de Mbappé para decirle no al Real Madrid habrá tenido algo que ver con el sí de Zidane al Paris Saint-Germain. Estoy convencido de que si Zidane acepta ese proyecto es, en parte, porque Mbappé sigue en el Paris Saint-Germain. Y no tengo ninguna duda de que Zidane y Mbappé llevan hablando mucho tiempo del futuro del jugador, ya sea en Madrid o en Francia. Estoy convencido de que Zidane habrá hecho de su parte para que siga en París, sabiendo que él iba a entrenar, como dicen, al Paris Saint-Germain. Te voy a decir una cosa, David. Yo he oído ya muchas veces que el PSG quería a Zidane, desde que estaba ya en el Madrid, que el próximo destino iba a ser o la selección o el PSG. Luego, es un entrenador libre que ha dejado de entrenar, que lleva no sé cuánto tiempo sin entrenar y que está en el mercado. ¿Por qué va a ser una puñalada el Madrid? Si este hombre nos ha regalado tres champions, ¿cómo va a ser una puñalada? Yo le estoy agradecido. Para mí seguirá siempre siendo lo mismo y luego vendrá, como requiere su trabajo y su profesión, siendo entrenador de un equipo que puede ser rival nuestro en un momento determinado, en el sorteo de la Champions o cuando nos toque o lo que sea. Y me parecerá extraordinario y que le vaya lo mejor posible, que le vaya muy bien, excepto cuando juegue contra el Madrid. Pero mientras tanto, que lo gane todo. Si es que yo a Zidane le debo muchísimas cosas, entre ellos tres champions. Y como jugador ya ni te cuento, que tú no voy a por la escuadra, que nos dio otra champions. ¿Cómo va a dar una puñalada el Madrid? Por Dios. El madridista de a pie, el madridista, el seguidor del Madrid y del Madrid, aunque Zidane se vaya al PSG, no le van a tener ni tirria ni absolutamente nada. O sea, yo creo que no tiene nada que ver. Es verdad que posiblemente una de las opciones por la que MAPES ha quedado en el PSG era porque podía venir Zidane, porque también se ha hablado de eso. Una de las opciones, no todas. Pero vamos, yo creo que aunque vaya al PSG, yo creo que eso no quiere decir absolutamente nada. Vamos, yo creo que los del Madrid nunca van a olvidar, primero, lo que ha hecho Zidane como entrenador, aunque no le ganara la roda. Como jugador, aunque no le ganara la roda, tu tuit viral. Poli, que estoy sufriendo por ti. Despídete ya y vete con esa gente a fumigar. No te vayas, Poli. Yo te voy a decir una cosa. Con el tiempo, veremos si ha sido bueno que haya venido Mbappé o que no haya venido Mbappé. Yo nada más que te digo eso. Vamos a darle tiempo. Yo creo que para el Madrid ha sido muy bueno que no haya venido Mbappé. Señores, como siempre, ha sido un verdadero placer. El placer en el mundo. Clase magistral, ¿eh? Clase magistral, otra vez más. Oye, le quiere mucho a la gente en el chat a Poli, ¿eh? Es increíble, ¿eh? O sea, ese diría que es el abuelo más querido de Twitch pegando el palo con Siro López, ¿eh? O igual tenemos que hacerle streamer, ¿eh? Ojo. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós! Que he sacado Fouto también. Fouto, te había sacado a ti también. ¡Sácalo, sácalo! En la sala de espera, tío. Me habías puesto aquí sala de espera. Esto es como si estuvieras en el dentista. Oye, me hace mucha gracia el autoengaño madridista este de es bueno que Mbappé no venga. Mbappé no es el mejor del mundo, es Karim Benzema. Es incluso entrañable. Incluso les llegas a coger cariño viendo el daño que ha hecho Mbappé a esa casa. Yo te digo una cosa. En un año lamentable del Barcelona, no es ya complejado reconocer que el mayor éxito cool esta temporada ha sido el humillante no de Kylian Mbappé al Real Madrid. Por favor, David, de verdad. Es, acabo, es el mejor jugador del mundo. Lo era antes de jugar entre el Real Madrid en Champions y lo será la próxima temporada con lo cual jamás puede ser una buena noticia lo de Kylian Mbappé. Y por cierto, y me lo ha dicho Rouras, el gran culpable de todo lo del Mbappé es el Real Madrid. ¿Por qué? Porque ha dado pábulo, ha dado pábulo a la prensa para que esa bola se hiciese grande y llegásemos a un punto en el cual se daba por hecho que ya había firmado por el Real Madrid. Vale. Yo te digo a ti que es de club acomplejado celebrar como un título que Mbappé no venga al Real Madrid, David. De club acomplejado. O sea, después de la temporada lamentable que ha hecho el Barça, que no se ha metido ni en octavos de la Champions. Háblame de Mbappé. Háblame de Mbappé. No, 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 no. O sea, que tú me digas a mí, mira, que tú me digas a mí que el Madridista... La prensa mesetaria me habíais vendido que ya estaba fichado. La prensa mesetaria. La prensa, la caverna, ya había puesto fecha, día y hora a la presentación de Mbappé. Mira, que tú me digas a mí. Os la han clavado y vosotros nos la habéis clavado. Mira, que es una putada. Que es una putada que Mbappé haya vendido a Madrid. Mira, es que Rubén, llevo cinco años aguantando el tic-tac, tic-tac, inminente, inminente, que si Mbappé tenía pósters de Cristiano en su casa, que si tenía un cómic en el cual se dejaba entrever que acabaría jugando en el Real Madrid. Me repitieron hasta la saciedad, incluso hasta el hartazgo, las imágenes de Mbappé entrando en el Bernabéu, contemplando las vacías gradas del Estadio Santiago Bernabéu e imaginando... Fauto, hasta ahora todo lo que ha dicho no hay ninguna mentira, ¿eh? Hasta ahora todo lo que ha dicho. ¿Sabéis lo único que nos cuenta? Sí, sí, pero todo eso no ha servido para nada. No ha servido para nada. Porque al final los jugadores... Si no me ha dejado hablar... Tienen pasta y a mí me había vendido Fauto y sus cómplices, Fauto y sus cómplices, a mí me vendieron de que Mbappé venía a Madrid cobrando en bocadillos de calamares. Y no ha sido así, se ha vendido por pasta. Lo más lamentable de todo, ¿sabes qué es? ¡Viva Kylian Mbappé! El Real Madrid... Esa es la coméis, Fauto. El Real Madrid ha hecho una oferta por Mbappé, que el propio Mbappé ha dicho que tenía dudas de si quedarse en el PSG no venía el Real Madrid. El Barça ni tan siquiera ha podido hacer... Pero que no hables del Barça, Rubén, que no estamos en tiempo de Barça. Estamos en tiempo de Mbappé. No, el Barça no está en el meollo de los grandes fichajes de Europa. Eso es lo más triste y lamentable. Entonces, que tú celebres como un título que un jugador como Mbappé no venga al Real Madrid o un no fichaje no venga al Real Madrid, eso es de club absolutamente menor. O sea, vosotros empequeñecéis al Barça. Empequeñecéis al Barça. Que sí, que sí. Pero Mbappé en París. ¿Quién ha podido fichar a Mbappé? El Madrid. ¿Quién ha podido fichar a Jalá? No, no. ¿Eh? ¿Cómo? El Barça no ha estado... El Madrid ha estado comiendo la mesa con el Mbappé. Que siguen mintiendo, Rubén. El Barça ha estado en el Buriquín. ¿Quién ha podido fichar a Mbappé? Y dice el Madrid. No, no. ¿Quién ha podido firmar a Mbappé? Nadie. Porque no se ha movido de París. Porque lleva muchos años en París. Porque nos habéis vendido que los jugadores juegan todos en el Madrid. Porque desde pequeñitos todos son del Real Madrid. Y no es verdad. Juegan donde quieren jugar y donde les pagan mucho dinero. Y Mbappé se ha quedado en un proyecto ganador. Porque por mucho que intoxiquéis ahora... Bueno, 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 bueno. Proyecto ganador. Por mucho que intoxiquéis ahora con el tema de los clubes estado. El París Saint-Germain parte la próxima temporada con las mismas opciones que el Madrid para ganar la Liga de Campeones. Con las mismas. Es un proyecto ganador. No, no, no. Bueno, este año ha sido mejor que el Madrid hasta los últimos cinco minutos y Palma Tori. Perfecto. El año que viene Mbappé quiere seguir intentándolo con el París Saint-Germain. Pero bueno, pero ¿qué dices? Proyecto ganador. Pero ¿qué dices? Ahora te levantas de la lona y me respondes. Proyecto ganador. ¿Pero de qué estás hablando? De verdad. O sea, estás haciendo... Vamos, estás haciendo un show de la nada. O sea, de la nada. Mira, el Barça... Yo te escuché a ti, Fouto. Yo te escuché a ti en el partidazo que me dijiste. Porque el Madrid puede fichar a Haaland y Mbappé. Claro. Ni puede, ni quiere, ni ha tenido opciones. No, no, no. Va a fichar a Choumini. O Choumini, no sé cómo se pronuncia. Es el único que va a fichar el Madrid. El Madrid, económicamente, puede fichar a Haaland y a Mbappé. Y si quieres, a ti y a Radio Marca. Sí, claro. Y yo mañana me puedo comprar un Ferrari, un Lamborghini y un Porsche. Pero igual vengo aquí a Radio en bicicleta, como siempre. Que tú celebres, bueno, que tú celebres un no fichaje del Madrid, un no título del Madrid, una derrota del Madrid... Porque ha sido el gota a gota de estos cinco últimos años mediáticos. Ha sido insoportable. Ha sido... O sea, yo solo deseo que el Madrid, cuando salga el rumor de un fichaje, lo ficha el día siguiente. Es insoportable que habéis empalmado cinco años de Neymar con cinco años de Mbappé. Que los niños que hoy tienen nueve años nacieron ya con rumores de mentiras de que Neymar era del Madrid. Los niños que hoy nacieron con nueve años no conocen otra cosa y se piensan que el periodismo deportivo es esto y no, no es esto. No, no, no. Los niños que tienen nueve años han visto muchas Copas de Europa, ¿eh, David? Sí, claro, claro. Ya lo sé. Han visto una cada año. Y muchas más que verán. Y muchas más que verán. Oye, ¿me queda mejor el fondo en oscuro o en iluminado? A mí me gusta mucho en oscuro, macho, la verdad. Sí. Vale, pues lo dejo así. Sí, sí, me gusta mucho. Dime foto. No, 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 no. Yo no tengo nada que decir. O sea, te has retratado tú solo con la cantidad de, con lo que has vomitado, porque has vomitado. O sea, con el vómito que has echado, te has adelantado tú solo. No ganes tiempo, no, no ganes tiempo con frases vacías. Respóndeme. No, no, te respondo perfectamente. A mí lo lamentable que me parece es que un equipo como el Barça, que no ha llegado ni a octavos de la Champions, que ha hecho una temporada lamentable. Si me dejas hablarte lo explico, David. Si me dejas hablarte lo explico. O sea, a mí lo lamentable del Barça es que no esté en la mesa de los grandes fichajes de Europa y que haya un presidente como Laporta vendiendo humo. Vendiendo humo, David. Vendiendo que va a fichar a Leiao, a Bernardo Silva, tal, cuando no los puede fichar. Es que no puede, es que no puede renovar ni a Gaby. Es que no puede renovar ni a un chaval de 17 años. Entonces, ¿de qué estás hablando del Madrid? ¿De qué estás hablando de Mbappé? Pues Mbappé, pues chicos, han llegado los clubes Estado ya no como antes. Pues el Madrid ya, aunque vaya con una oferta millonaria, pues los clubes Estado son los clubes Estado. El chaval ha tenido dudas, ha jugado con una oferta y con la otra y al final se ha quedado en el Paris Saint-Germain. Es una putada para el Madrid. Es una putada para el Madrid que no haya venido Mbappé. Lo es. Y para los aficionados del Madrid, ahora mismo están, que se quieren cagar en todo porque Mbappé no ha venido. Es así. Ahora, que un tío del Barça, con la temporada lamentable que ha hecho, un tío del Barça, que hablando de fichajes que no van a venir, que no van a venir y vendiendo humo, esté aquí diciendo y celebrando como un título que Mbappé no venga. Pues chicos, pues muy bien para ti. Yo no soy del Madrid, David, me da igual el Madrid o el Barça. Pero me parece que no venga Mbappé, que no venga Lewandowski a la Liga. Yo quiero que vengan los mejores a la Liga. Ahora, tú, con tu complejo de inferioridad, FC Barcelona, pues que no venga Mbappé, pues me parece lamentable que digas eso. Y ya está, y punto. Y me da igual. Ya está. Ya te he dicho todo lo que tenía que decir. Ahora, vomita tú, si quieres. No, no, no. Te has quedado muy a gusto, ¿eh? Sí, no ha dicho nada. Se ha pegado un rollo ahí de cinco minutos sin decir absolutamente nada. Además, es que estaba yo liado ahí con mis cositas que estoy viendo ahí yo. Yo estoy viendo… Mis cositas. Acá estaba diciendo… Ojo. ¡Oh, oh, oh! ¡Qué sinvergüenza! Está viendo a Kilian. Está viendo a Kilian. Mira, míralo. Mira, foto. Mira a mi Kilian. Qué bonito este vídeo. Mira, mira que ha jugado. Mira cómo la peina. Anda con el exterior, pero eso solo lo hacía Modric. No, no. Mira, mira. Pum. Mira, David, al final el Madrid que te digan, ah, es que es mejor o no sé qué tal. No. La gente de Madrid quería que viniera Mbappé. Y ya está. O sea, la gente de Madrid quería que viniera Mbappé. Que es una putada que no haya venido. Es así. Otra cosa… Es mentir. Quien te diga eso es mentir. No, es que es mejor no sé qué, no sé cuánto tal. No. La gente quería que viniera Mbappé. Es una paena. Es así. Me ha dicho Rouras que está convencido, tal y como acabó lo de Mbappé, que está convencido de que el Real Madrid no volverá a intentar fichar a Mbappé en tres años. ¿Ah, sí? Dice que ha sido tan humillante que está convencido que el Madrid no volverá a moverse para fichar a Mbappé. Algo que yo no comparto. Yo creo que el Madrid lo va a fichar. Pero una cosa, David. Una cosa. Vamos a ver. Tú vas, haces una oferta por un jugador e intentas traer a un jugador. Al final ese jugador no viene porque se queda en ese equipo. Ya está. El jugador ha dicho en sus redes sociales, cuando anunció que se quedaba en el Press Saint-Germain, que ha tenido muchas dudas. El jugador ha tenido muchas dudas. Porque al Madrid le ha dicho que venía. Y eso es así, David. Al Madrid le ha dicho que venía. Lo que pasa es que el error del Madrid es esto no haberlo atado como se ataba los grandes fichajes de Florentino. Con un precontrato. Yo sí que era de los que pensaba que había algo firmado. Que este chaval iba a venir porque si no hubiera renovado antes. Este chaval ha tenido muchas dudas. Ahora, efectivamente, que nadie venda que no. Es que ahora es mejor Hazard. No. El bueno es Mbappé. Y es una faena para el Madrid y para la liga que no haya venido Mbappé. Ahora, dicho esto, que tampoco hay que darse cabezazos contra la pared. Que la temporada que viene el Madrid volverá a competir y el Madrid seguramente volverá a eliminar al Paris Saint-Germain, David. Porque esto es una cosa lo que se ficha y otra cosa es lo del terreno de juego. Y luego en el terreno de juego hay que jugar. Hay que eliminar. Y hay que ser un equipo que haga, pum, encima de la mesa, que yo estoy aquí, campeón de Europa. Y yo compito contra los petrodólares y compito contra lo que sea. Bueno, es que Poli se ha despedido de este directo diciendo hoy, el tiempo lo dirá, pero yo creo que es bueno para el Madrid que no haya venido Mbappé. Buenísimo. Claro. Pero hay que pasar revista. O sea, ya Mbappé no va a venir. Pues ya está. Hay que pasar revista. Fíjate cómo habrá sido lo de Mbappé para que lo de Suamini, que yo creo que está hecho, sea tan de perfil bajo. Es decir, no dicen tic-tac, tic-tac, inminente. Es decir, dicen que hay acuerdo, pero ahora ya pies de plomo. Aquí ya nadie se fía del vecino de al lado. Con lo cual, que yo creo que es un gran fichaje. Muy caro, tipo club-estado, porque Madrid no es un club-estado. Y el pobre Real Madrid ha tenido que ir pidiendo por la calle 100 millones de euros para firmar a un tipo de 22 años, que tiene un año más que Erick García y que juega en el Mónaco. Ojo, me parece un gran fichaje. Pero que, claro, como a mí el Real Madrid me había vendido, que tenía economía de guerra, que no puede competir con los clubes-estados, pues va a pagar 100 kilos por un jugador de 22 años. Y eso es mérito de la gran gestión económica, y eso lo digo en serio, del Real Madrid. Pero que no me vendan motos, que el Madrid puede competir con los clubes-estados. No, perdona. El Real Madrid, David, para que te quede claro, el Real Madrid paga 100 millones por un tío porque genera ese dinero, ¿vale? Y el PSG también, a su manera, la UEFA le permite... Perdóname, el PSG y el PITI... El PSG sigue las normas establecidas por UEFA. No, no. ¿Cómo que no? Sabes perfectamente que no. ¿Cómo que no? No puedes seguir ninguna norma porque en la UEFA no había normas hasta este año que las han cambiado. Con lo cual no puedes seguir ninguna norma. Pues ya está. El PSG es un club dopado financieramente. Vamos a ver, si separamos que el Real Madrid, el Barça, el Sevilla, el Betis, se gastan dinero en un fichaje por el dinero que ellos generan. Y estos clubes tienen detrás un estado, ¿vale? Esa es la diferencia principal. A ver si entendemos la diferencia. O sea que el Real Madrid siempre... Nadie ha dicho que el Madrid nunca pueda competir en fichajes contra grandes clubes. El Madrid siempre ha competido con los grandes clubes por los fichajes. Con los Manchester, con el Bayern, con la Juve, con el PSG. Siempre. Porque en el Madrid han venido los mejores jugadores y el Madrid ha competido. Otra cosa es que haya dos clubes de Estado en Europa, uno el PSG y otro el City, que compitan con unas normas, con un club de Estado atrás que les toca financieramente. Que no, que no. Porque el PSG, la Liga Española estaría peor que el Barça. Es una obvidad. Porque el PSG ha dado pérdida. Es una obvidad. El PSG es una empresa que ha dado pérdida. Lo que molesta de verdad es que, uno, son dos clubes con mucha menos historia que los Barça, Madrid, Liverpool y compañía. Y dos, nos da mucha rabia como nos daba rabia el abusón del patio del colegio que te robaba el bocadillo. Es lo que hay. Son más fuertes que tú. Agacha la cabeza. Perfil bajo. E intentas caquearte para que no te quiten el bocadillo. Pero a esta gente le dejan hacer, ¿no? Y mientras le dejen hacer, no cometen ninguna ilegalidad. Y a ti eso te parece de maravilla, ¿no? O sea, a ti. A mí no me molesta. A mí me gusta que la gente cumpla las normas del ente que organiza las competiciones. Muy bien. Y a día de hoy, estén mal o bien o regularmente redactadas, además, el PSG y el Cite cumplen con las normas que permiten la UEFA y la FIFA. No porque no hay ninguna norma, David. O sea, entonces no hay nada ilegal. Si no hay normas, es una anarquía. Y en la anarquía no hay nada ilegal. Y a ti eso te parece de maravilla que un club que da pérdidas pueda coger y puede ir al mercado y renovar a Mbappe por lo que la ha renovado. Yo ya dije en este canal de Twitch que yo espero y deseo que un jeque aparezca en Barcelona con un maletín y que compre el FC Barcelona. Lo dijo, es verdad. Mientras UEFA y FIFA lo permitan, porque yo no voy a querer competir como lo hacen el PSG y el Cite. Pues en la Liga Española… Pues mira, pues eso no va a ser posible, David. Porque en la Liga Española, aunque venga un jeque del FC Barcelona, no le van a dejar hacer lo que le dé la gana. Eso para empezar. O sea, que si el Barça quiere esas reglas… Porque la Liga, dices, foto, que la Liga es una competición seria, ¿no? Y no como lo que hay por ahí. Totalmente, David, Rubén. Es que lo que no se puede hacer era que en 2013 se debía no sé cuánto a Hacienda, Seguridad Social, a todos los clubes. Debían a jugadores, había impagos. Y ahora la Liga es una Liga seria en cuanto al control económico. Y viene David Sánchez a vomitar aquí que no, que esto que tal, que lo otro que lo otro. Pues no, David, no. Espérate, que voy a por agua. Oye, pasa, un segundo que voy a mirar si ha entrado la gente ya de… Aprovecha, aprovecha y me quedo yo solo. Solo me asomo. Mira, mira, los saco aquí a los dos y me quedo yo aquí solo. Oye, qué tranquilidad ahora, ¿verdad? Ahora ya se ha vuelto a sentar. Ojo, ojo que se ha vuelto a sentar, David. ¿Qué pasa, David? ¿Estás solo? No, no, no hay nadie, no hay nadie. ¿Te has quedado solo en Radiomarca? En todos los edificios, supongo. Están todos fuera y supongo que ahora empezarán a entrar. Es que me estaba quedando sin voz porque es que David me hace… O sea, hay dos personas… Saca lo peor de ti, ¿eh? No, el último que me hizo gritar tanto era Lama. Pero con David, o sea, diciendo estas cosas de verdad, o sea, de verdad, me pone un mismo, Sí, pero yo entiendo lo que dice David Fouto. David al final dice, oye, una cosa. Yo no digo que lo del PSG sea lo ideal, pero si el PSG no está incumpliendo ninguna norma, ¿cuál es el reproche? El reproche debería ser a quien tiene que poner las normas, que las pongan. Vamos a ver. La Liga lo hace. Un club que ha perdido, que dio pérdidas el año pasado en más de 200 millones de euros. Sí. O sea, ves aquí al Barça o al Valencia, a equipos que no les dejan fichar, que hay un control, porque efectivamente, o sea, se tienen que poner con deuda cero. Y ves al PSG que le dejan hacer lo que le dé la gana. Claro, pero porque en la Liga española es una competición seria. Pero hay que rebelarse contra eso, hay que rebelarse contra eso, porque eso no está bien. O sea, si a mí el PSG genera sus propios recursos y renueva Mbappé, me parece maravilloso, porque hay muchos clubes en Europa que generan sus propios recursos. El Bayern de Múnich, la Juve, el Liverpool, hay muchos clubes en Europa que generan sus propios recursos. La Premier paga una pasta, la Premier paga una pasta, pero la Premier ingresa mucho dinero, mucho más, por ejemplo, que la Liga, que la Liga alemana, que todas. Oye, pues chico, pues si llega el West Ham y paga 30 kilos por Diego Carlos, pues ole su narice. Pues perfecto. Ahora, que me venga el PSG, que es un club dopado financieramente, que es un club que está fuera de toda norma, no es que no haya normas, es que está fuera de todo, y que venga aquí y diga, vean, no sé qué, venga, pues fichamos. No, pues es que eso no es así. Y eso no deberíamos de defenderlo, David. O sea, no deberíamos de defenderlo y no está bien, no está bien que hagas eso, porque al final es una competencia totalmente desleal, que es así. Yo no lo defiendo, pero no lo acuso, porque yo acuso a alguien cuando comete una ilegalidad, pero como no lo están cometiendo, ni les defiendo ni les acuso. Simplemente digo que los que mandan y tienen potestad para establecer las normas en una competición o en un deporte, que lo hagan y ya está. Y ahí están el Barça, el Madrid, el Liverpool, el Bayern de Múnich, los equipos históricos para presionar a estos entes organizativos para que impongan normas. Y si no lo hacen, seguramente será por algo. Y ahora, que Mbappé, ya lo puedo decir, que Mbappé no venga, pues es una putada. Ya está, es que es así, es que es así, es que es así. O sea, nadie puede vender humo ahora y decir, no, es que Mbappé no tal. No, la ilusión del madridismo era Mbappé. Poli lo ha dicho, Poli ha dicho, no va a venir bien, no va a venir bien. Entonces, es cuando David ha dicho el relato. Ahora, también te digo una cosa. El Madrid está por encima de cualquier jugador. Eso siempre ha sido así. Y eso siempre va a ser así. El Madrid está por encima de cualquier jugador. O sea, por más allá que te haga más ilusión o menos ilusión, el Madrid va a continuar. O sea, le confirmo a David Sánchez que el 1 de julio las puertas del Bernabéu se abren. Madrid no va a cerrar. David, yo te confirmo que el Madrid no va a cerrar, que el Madrid va a seguir vivo, te lo confirmo, que el Madrid el año que viene va a estar en la Champions y va a estar en la Liga y va a competir por todas las competiciones y que el Madrid no se chapa. Bueno, de hecho, va a defender los títulos de campeón de Europa y de campeón de Liga. Y de Supercopa de Europa porque va a jugar contra el Entras, que fue el que eliminó al Barça de la Europa League. Correcto. 10 de agosto, eso es en Helsinki. Oye, cuando se preguntó antes, que estaba todavía Poli, sobre esta frase, lo he preguntado por esto, mirad. A ver si eso está aquí en el audio, mira. Capi, ¿qué le parecería a ti, Capi? Para mí es una puñalada. Y aparte de ser una puñalada, creo que es un ataque masivo de la gente del PSG contra el Madrid, por todo lo que ha pasado. ¿Kim? No puedo explicarlo mejor, Capi. Rafa, ¿sería una traición al Madrid? Aquí decían los dos que es una puñalada. O sea, que es una puñalada porque Zidane, para quien se haya incorporado, que es una puñalada que Zidane fiche por el PSG. Una puñalada al madridismo. Yo ya lo he dicho, para mí también. Para mí no. Para mí no. Y yo no creo que... Yo creo que ahora los madridistas, con todo lo que ha dado a Zidane como entrenador y como jugador, vayan a decir, ah, nos ha traicionado. O sea, a mí, sinceramente, me parece que eso no va a cambiar la actitud de un madridista en cuanto a Zidane. Los eventos han crecido gracias al apoyo económico. Perdón, que se dispara aquí de vez en cuando el Marca Sport Weekend. No, que se dispara todo. Sí. Pero yo estoy convencido que el Madrid no va a cambiar. Ha habido uno por el chas que ha dicho, no, pues yo soy madridista y no me ha sentado bien que vaya a Zidane. Bueno, pues te puedes sentar bien o te puedes sentar mal. Pero es que Zidane es un entrenador que está en el paro. Zidane es un entrenador que está en el mercado. Y Zidane es un entrenador que, si le llama al Paris Saint-Germain, pues, ¿qué queréis que haga? Pues, si le llama al Paris Saint-Germain, oye, es su país. El Paris Saint-Germain, hay que reconocer que ha hecho un equipazo, que tiene buenos jugadores y que lo que necesita a lo mejor es un entrenador. Bueno, pues, chicos, yo creo que Pochettino ha hecho lo que ha podido. Ahora, la presión la va a tener Zidane. La presión la va a tener Zidane porque es que le van a obligar, con la renovación de Mbappé, con lo que tiene el Paris Saint-Germain, le van a obligar a ganar algún título. Pero no la liga francesa, que la liga francesa se entiende que la gana. Con la minga, es que tiene que ganar la Champions. O sea, yo entiendo al madridista que diga es una puñalada porque nos acaban de retener a Mbappé y acaban de intentar tocarnos los cojones con Chouameni y nos están diciendo los medios que tienen buena relación con el Madrid que el PSG quiere torpedear todas las operaciones que haga el Madrid y ahora mismo es nuestro enemigo a batir. Pero yo creo que el Madrid... No, creo que en general, igual me equivoco, que el madridista entendería una traición que Zidane se fuera a entrenar al Barça. Pero yo creo que que se vaya a entrenar al PSG no es una traición, creo. Si fuese al Barça serían palabras mayores, pero yo sí que entiendo que es una puñalada lo de irse al PSG. Y es como si cuando el PSG se presenta en Barcelona con los 222 y se lleva a Neymar, el PSG fichase a Guardiola, que ya no estaba en el Barcelona. No puedes decir, oye, pero tampoco... Ya, bueno, pero es una puñalada. O sea, el equipo que te lo ha jurado, que te ha hecho una putada de tres pares de narices, encima ahora te firma a un entrenador histórico de tu club. Pero no te lo quita. Exactamente, es exactamente ese ejemplo. Es decir, Zidane es libre, es evidente, no está entrenando al Madrid, pero es un entrenador histórico del Real Madrid. Y el PSG, aunque no ha fichado a ningún jugador del Real Madrid, pero al madridismo se lo ha tomado como tal, ha conseguido que Mbappé le diga no al Real Madrid, y además le firma al entrenador más exitoso... Es verdad, pero Ancelotti, por ejemplo... De la historia reciente del Madrid. Pero Ancelotti también ha sido entrenador del PSG, David, y yo creo que nadie ha entendido. Nada que ver, nada que ver. Ancelotti es un grandísimo alineador, lo ha hecho muy bien. Pero vamos a ver, pero vamos a ver. O sea, un tío que ha ganado las ligas en las cinco grandes ligas y que es campeón de Europa. ¿Cuántas Copas de Europa tiene Ancelotti? ¿Cinco? Y es un alineador, dice. No, tiene cuatro, creo. Tiene dos con el Milan y dos con el Madrid. Sí, cuatro, cuatro. Claro, y luego creo que tenía otras dos como jugador o algo así. Ah, sí, sí, sí. No, pero si yo lo que te digo es que tiene mucho mérito, pero histórico es un entrenador como Zidane, que triunfó en el Madrid como jugador y que además ha conseguido algo que no ha hecho ningún entrenador en el mundo, ni mi admirado Pep Guardiola, ganar tres seguidas. Eso es imposible. Eso no se va a repetir. Es verdad. La gente en el Madrid, lo que está cabrada y enfadada es por el concepto de club del Paris Saint-Germain, por el que la hay y por lo que hay detrás. Ahora, no porque Zidane... De repente, ¿eh? Se han enterado hace un mes de esto desde que Mbappé dijo que no... Cuando se llevó a Neymar en el Paris Saint-Germain no estaba enfadado. No. Antes era un equipo de pueblo que no ganaba nada, que era una gana... Y por lo que te ha dicho Rubén, o sea, en este caso, pues no están quitando la Zidane porque Zidane, te voy a repetir, que estaba en Ibiza. O sea, Zidane estaba en el mercado. O sea, otra cosa es lo que ha pasado con Mbappé. Lo que ha pasado con Mbappé, pues evidentemente, pues sí, sí que cabrea, pero como concepto de club, porque no podemos defender ese concepto de club, David. Pero ahora que Zidane vaya... No lo defiendo, pero no le acuso. Hombre, como que no lo defiende si no se está defendiendo aquí una hora diciendo me encantaría que viniera un jeque al Barça, no sé qué, no sé cuánto. Hombre, claro que lo has defendido. Si a mí la policía me dice que no me salte un semáforo en rojo, pero no me sanciona si me lo salto, hombre, pues a lo mejor no hago bien, pero no me van a multar. Y si a mí se me vende que es más que un club el Barça, y si a mí se me vende esa mística del Barça de que es más que un club, y me llega un cule de pro como tú y me dice que ojalá viniera un jeque, pues evidentemente... Pero por supuesto. Pues claro, pues esto no tiene ninguna coherencia, efectivamente. Vamos, vamos. Está diciendo una cosa que no tiene nada que ver con la otra. La coherencia la apartamos y cuando se levante cuatro champions seguidas gracias a la pasta del jeque, hablamos de la coherencia. Vale, pero tienen que levantarlas, ¿eh, David? Tienen que levantarlas. Sí, sí, claro. O sea, sacrificarías los valores. Sacrificarían los valores por títulos. No, es que que llegue un jeque no significa que aniquile los valores, el sufrimiento... Ah, no, no, no. No, no, claro. ¿Ah, sí? ¿Tú crees que sí? Claro, claro. Tiene un jeque con la pasta a dopar al club y eso no es los valores, ¿no? Yo a la gente del City no veo que se eche a la calle intentando que el jeque se tire. Ni los del PSG, eso es verdad. Pero que el Barça es de sus socios, David. Y del City también. Que el Barça es de sus socios. La gente del City y del PSG está feliz de tener equipos competitivos cada temporada. Y los del PSG ni te cuento. Encima le han pintado la cara al Real Madrid en los despachos. Que era algo impensable. Esto de que el Barça lo deciden sus socios, que el Barça es de los socios, que se deciden los socios, que es más que un club, que eso ya, cuando llega la tela, es que es como todo. Como todo el mundo bien sabe, las decisiones trascendentales del Barça y el Madrid están en manos de los socios. Venga, hombre. ¿Sabes cuál es lo trascendentales? Iros a casa, iros a casa. Fautas ha dimitido, Fautas ha ido. Bien hecho. Venga, quítalo de la pantalla. Tengo una tortuguita aquí. A ti, David. Mira, tic-tac, tic-tac. Ya estamos bien. Otra vez. Tú, más que un club, más que un club y todo lo que quieras. Pero si llega esto, si llega la pastita, si llega esta pasta, si llega esto, la tiene en un bote. Fautas tiene el dinero. Se nos olvida todo. La guardan en un tubo. En un tubo. Eres un abuelo. Pero cuando llega la telita, llega el jeque, llega no sé qué tal. ¿Cuánto dinero hay ahí? La telita la ponemos, ¿no? Fautas parece Julián Muñoz. ¿Cuánto dinero hay ahí? Dinero negro no declarado. Muy bonito, Fautas. Dinero negro. Aquí hay 200 euros que me tengo que gastar ahora. Oye, una cosa. Fautas de repente ha hecho así. Ha sacado un bote. Sí, aquí está. En el bote este. Ha habido un bote de Twitch que me regalaron ayer. Escucha, ha sacado un bote Fautas y de un bote ha sacado dinero, tío. Sí, ahí está. Como las abuelas cuando se lo sacan del sujetador, ¿eh? Sí, sí, sí. O debajo del sofá. O la pinza. A David le enseña un billetito y ya se le olvida todo. Todo. Se le olvida todo. Todo, todo. Hombre, por supuesto. Hostia, Fauta, me has dejado sorprendido, ¿eh? Vaya, cómo ha manejado Panoja, ¿eh? Cómo ha sacado ahí de repente. Bueno, lo están dando ya por hecho. O sea, yo, repito, entiendo al madridista que se indigne y diga cómo puede ser que Zidane se vaya al PSG. Ha sido nuestro entrenador, el de las tres Champions. nos han retenido a Mbappé, se queda Chameni, pero, Fauta, lo que tú decías, coño, que Zidane estaba en Ibiza. Que no es... O sea, imagínate que el Madrid se queda sin entrenador y resulta que encima Zidane está en el mercado, el Madrid lo quiere y ahora llega el PSG y te lo quita. Pues, chicos, podrías decir, mira, pero un entrenador que está en el mercado, pues es lo normal, que se vaya allí al PSG y ya está. Además, que la gente del Madrid pasa página rápido, de verdad, o sea, que la gente del Madrid no va a estar ahí, que la gente de Madrid pasa página rápido, que es que no se van a detener ni un segundo más, que la gente está cabrada porque no ha venido Mbappé y frustrada, sí, porque se ha vendido una ilusión que al final no ha venido, pues ya está, pues se ha vendido que iba a venir, se ha vendido tal, pues perfecto, pues ahora ya pasan páginas y ya está y punto y no pasa nada. Oye, este es tema, porque yo creo, perdona la foto que te corte, es que, o sea, esto yo entiendo que lo publica Mundo Deportivo, Tebas alarmó lo publica Edu Polo y yo creo, entiendo, que esto sale del club, es decir, ojo, que la liga, al hablar tanto de nuestro tema, eso lo comentamos aquí, sí, sí, yo dije que era normal que Tebas no escurra el bulto y hable de la realidad de los clubes, en este caso de la situación económica del Barcelona, que eso yo creo que lo tiene que hacer el que manda en la patronal y hace bien Tebas y creo que se equivoca gravemente Tebas en repetirlo días y día también, porque al final crea un estado de alarma que sirve para que espante patrocinadores, futuros inversores, agentes de jugadores, claro, repetirlo tantas veces, crea alarmismo en el deporte y en la vida en general, en el día a día, yo creo que ahí se equivoca Tebas y tiene razón el Barzones y Laporta en cabrearse, por eso salió Laporta y saltó, el día que saltó diciendo a la Tebas basta ya, hasta aquí hemos llegado, porque le llamó Zaibi, el repre de Ledevandowski. Sí, le llama durante la junta y por eso Laporta hace esas declaraciones contra Tebas, que se abstenga de hablar de fichaje, de tal. Es verdad que Tebas, ya te lo dije Rubén, Tebas comparece mucho, tiene muchos actos y los periodistas siempre le persiguen. Lo cual a mí me parece bien, la verdad. Tebas es muy impulsivo porque a Tebas le pregunta y se llama... Si la pregunta es ¿qué prefieres, un Tebas o un Villar que no hablaba nunca y no daba explicaciones de nada, un Tebas? Tebas es que no se calla nada, o sea, pero es verdad que a lo mejor este tipo de cosas ya no porque... A mí lo que me sorprende sinceramente es que el representante de Lewandowski llame a Laporta y que sepa que no le puede fichar. O sea, yo creo que los representantes ahora mismo que mueven este tipo de fichajes saben perfectamente los controles económicos que hay en la Liga, en Francia, en Inglaterra y esto evidentemente el representante de Lewandowski lo tiene que saber. O sea, esto no hace falta que lo diga Tebas. Todos sabemos que ahora mismo el Barça no puede fichar a Lewandowski. O sea, eso lo sabemos ahora mismo todos. O sea, no hace falta que venga el representante de Lewandowski y le diga Tebas. No, o sea, el Barça ahora mismo no puede fichar a Lewandowski. Yo cuando Elena dio ayer los nombres de estos que le gustaban a Laporta y tal, yo flipaba. O sea, una cosa es que el Barça, oye, a Lewandowski, bueno, si hace las palancas económicas que tiene que hacer, si hace algún traspaso, como Lewandowski es un jugador que ya ha dicho que quiere venir al Barça y es un jugador que la operación tampoco económicamente es una locura, pues oye, chicos, pues a lo mejor Lewandowski puedes hacer un esfuerzo y yo no te diría que no, que a lo mejor viene. O sea, no digo que no. Pero ¿sabes cuál es el problema que yo veo en Fouto? Es que no es solo que salga Lewandowski, es que ahora mira, Rubén Neves, prioridad absoluta. O sea, salen tantos nombres que dice, pero el Barça puede. Bernardo Silva, leyado que cuesta 100 kilos el jugador del Milán. O sea, es que el Barça no puede fichar eso ahora mismo, Rubén. O sea, el Barça ahora mismo haciendo un esfuerzo estratosférico podría aspirar a poder fichar a Lewandowski como mucho porque insisto, es un jugador que ha dicho que quiere venir, que económicamente la operación no es una barbaridad, pero el Barça haciendo, vendiendo derechos de televisión, vendiendo parte de BLM, haciendo un traspaso porque el Barça también tiene jugadoras que tiene que inscribir. O sea, haciendo todo eso nos podemos plantear lo de Lewandowski. Ahora, este, Neves, Bernardo Silva, leyado, que cuesta, que el Barça está muy lejos de eso ahora mismo. Entonces, claro, a mí me parece muy bien que la Porta diga pues perfecto, pero a mí también me gustaría tener un chalet en Menorca y un yate en Ibiza y no lo tengo. O sea, la Porta vende humo y a mí me parece, ok, puede vender optimismo, pero una cosa es vender optimismo para que la gente no decaiga y otra cosa es vender humo. La llamada que enfadó a la Porta con Tebas. Sí, lo que contaba el Mundo Deportivo, claro. Es lo que contabais antes, que debe ser que lo que cuenta el Mundo Deportivo es que en la reunión aquella de la Junquera que hablábamos, que a David no le gustó mucho aquella junta directiva, en mitad de la reunión le debió llamar el agente de Lewandowski a la Porta y decir, oye, qué cojones pasa con esto que está diciendo el presidente de la Liga Española que no podéis fichar a Lewandowski y nosotros estamos presionando al Bayern para que le dejen salir. ¿Qué cojones pasa? Yo tengo la sensación de que Tebas además sabe, sabe que no puede hablar tanto porque al final, por muy mal que está el Barcelona, que lo está y que lo sabemos todos, a él también le interesa que la situación mejore y para mejorar necesita inversores, patrocinadores y gente que acude al rescate del Barcelona y yo creo que tomará nota y hombre, repito, sin esconder la realidad económica del club, dosificar sus declaraciones en referencia al Barcelona porque si lo dices cada día, perjudica, quiera o no quiera, esto funciona así. Yo creo que después de esto, es verdad que creo que Tebas me da la impresión que se va a cortar un poco en el tema de hablar de nombres. Sí. Yo creo que sí, yo creo que en sus comparecencias públicas ahora, cuando le preguntes por Mbappé, porque además es que no es el Barça, es que tú le preguntas por Mbappé, por Jalán, por tal, pues creo que va a venir, por tal, no sé qué, o sea, al final a Tebas le pregunta y habla de todo, o sea, porque es que no esquiva ninguna pregunta, es que habla de todo y yo creo que a lo mejor ahora, pues es verdad que un poco por decoro, porque a lo mejor queda, efectivamente no queda bien, pues a lo mejor un poco se corta. Ahora, dicho esto, que el representante de Lewandowski no sepa que el Barça no puede fichar cuando todo el mundo sabe perfectamente las normas de control económico, sabe precisamente que el Barça está sometido a la regla del 1 por 4. Lo sabrá tanto como lo sabía el representante de Ferran Torres, que repito, tampoco se podía fichar, era imposible ficharlo y lo han fichado, ojo, y Lewandowski va a costar menos de lo que costó Ferran Torres. Sí, pero porque ya el Barça hizo unos deberes y exprimió la naranja en el mercado de invierno a lo mejor los haces ahora. reduciendo salarios, tal. Ahora lo va a hacer, ahora lo tiene que hacer, David, no es que lo vaya a hacer, es que lo tiene que hacer. Todas estas palancas económicas, este bonito nombre de las palancas económicas, es que eso lo tiene que hacer el Barça, es que lo tiene que hacer el Barça, David, porque si no hace eso el Barça nunca va a salir de la regla 1 por 4 y por tanto le va a lastrar a la hora de fichajes. Es que lo tiene que hacer, no es que lo tiene que hacer. Ahora, una vez que haga eso tampoco va a poder decir venga con la panoja que tengo yo aquí, venga a fichar, venga a Leidao, no sé qué, Bernardo Silva, no, o sea, podrá fichar a Lewandowski, podrá fichar a Lewandowski, insisto, porque no es una operación bestial en lo caro, puede hacerla el Barça, pero tiene que hacer todo eso que te he dicho. Ahora, pensar en un jugador que cuesta 100 millones del Milan, oye chico, o sea, ¿nos hemos vuelto gilipollas o qué? O sea, por favor, vamos a ser un poco serios, o sea, el Barça no puede fichar a un jugador de 100 millones, ¿cómo se habla? El Barça no puede fichar a Bernardo Silva, me parece muy bien que le guste a Laporta, al Xavi o a la Sabineta, me da igual, pero es que esto, ahora mismo esto no está al alcance del Barça, lo que está al alcance del Barça es lo que está, y esto no está al alcance del Barça. Estaba viendo aquí una imagen, que claro, por eso cuando hablamos antes de lo de la traición, ya con esto os despido. Pero estoy muy contento de cómo está yendo de momento. Nadadora impresionante, nuestra gran campeona. Esto, lo que decís antes de que se puede sentir traicionado, claro, es que acaba de hacer oficial el PSG, Luis Campos, nuevo director deportivo de su institución y a Leonardo, claro. Cuando decía Mbappé… Este es el monchi del fútbol europeo. Pero cuando le preguntaron en la renovación a Mbappé, el acuerdo es que tú ahora decidas todo, dijo no. Y la primera decisión que salió es, Mbappé se va a follar a Leonardo, perdón, y va a meter a Luis Campos que es su amigo. Y efectivamente, tal cual ha sido. Que esto de que Mbappé no iba a decidir, que él era solo un jugador de fútbol… Mbappé va a ser como Messi en el Barça. El que decida todo. Igual. El que decida quién viene. ¿Y tú qué te piensas? ¿Que Zidane va para allá si no ha dado lo que hay Mbappé? Vamos, si Mbappé tuviera algún problema con Zidane, Zidane no iba para allá ni de locos. Pero vamos, o sea, la menor duda de nadie… Tengo la duda de lo que hablabais antes, si Zidane ha empujado para que Mbappé se quedara en el PSG. Hombre, por supuesto. Creo que eso sí molestaría al madridista si ha empujado desde el fútbol. Yo creo que Zidane en su día empujó para que Mbappé viniese al Real Madrid. No tengo ninguna duda, son franceses. Mbappé siempre ha reconocido su admiración por Zidane y estoy convencido que Zidane intentó que Mbappé firmase por el Real Madrid, pero Zidane no es idiota. Pues yo creo que es al revés. Yo creo que es Mbappé el que ha hecho porque venga Zidane. Seguramente. Pero que consultó o se dejó influenciar por lo que le dijese Zidane. No tengo ninguna duda. Y si Zidane tenía alguna sospecha de acabar siendo entrenador del Paris Saint-Germain, Zidane seguro que le vendió la moto de quédate que haremos cosas grandes. No tengo ninguna duda. Y haría bien. Pero es duro escuchar, aunque incluso pueda ser verdad, decir Mbappé ha dado el ok a que llegue Zidane al PSG. Zidane que llega con tres Copas de Europa del Madrid. Foto intoxica. Mbappé que todavía no ha ganado una Champions en su vida. Claro. Foto intoxica. A que un tío de tres Champions llegue a un equipo. Es la hostia. No, no. Totalmente. Y además es que estoy completamente seguro que la decisión de que Zidane vaya para allá ha intervenido Mbappé. Pero si es que es así. O sea, porque yo creo que aparte de la pasta y de la renovación, yo creo que a Mbappé le han dado galones para ser la imagen del PSG, del Mundial de Qatar, de que va a decidir en fichajes, en quien venga, en quien vaya. Y eso es un peligro. Porque acuérdate como ha acabado el Barça con Messi. Sí, como le puede pasar a Messi. Oye, chavales, habéis estado muy bien hoy. Especialmente bien hoy. Sí. Muy bien hoy. Me gusta esta pareja. Yo me he calentado un poco ahí con David. Y eso que yo soy absolutamente inodoro. Y eso que ahora ya no hablamos de árbitros, tío. Sí, pero no pasa nada a la foto. Eso le suele pasar a la gente que se queda sin argumentos, que no sabe cómo defenderse, que se siente en la lona. Con los palos que me han pegado a mí los del Madrid, ¿eh? Con los palos que yo tengo que defender aquí al Madrid. No, no he estado muchas veces en esa posición de ser el derrotado, pero te entiendo perfectamente que te has rebrincado. Con los palos que me ha llevado yo. Y has intentado lo imposible. No ha pasado. Con los palos que me ha llevado yo al Madrid, pero yo no he defendido al Madrid, he defendido al fútbol. Sí, tú eres un panenquita. Panenquita, así es. Bueno, buen fin de Foto David, nos vemos la semana que viene. Escribirme para decirme qué días tenéis libres cada uno. En la boda a 40 grados ya verás tú. Hostia, que te vas tú ahora para Sevilla, ¿no? A la boda de Felipe del Campo. me voy, me voy, me voy, me voy a las 6, me voy en el AVE. Así que, nada, quien quiera allí, firma autógrafos a las 6 menos 5 a la tocha. Todo, todo perfecto. Te lo disfrutéis mucho, ¿eh? Bueno, un beso para los dos. Un beso para todos, ¿eh? Gracias, Venga, espero el agua y la nievea. Adiós a todos, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego.